¿Qué está haciendo, mamá? Pues aquí estoy pelando unos nopalitos. Sí. Como ustedes miran, yo los pelo donde caiga. El chiste es pelar nopales para hacer de comer. Ahorita vamos a hacer de comer. Más a ratito vamos a ir a la tienda a traer un poquito de carne molida. O los voy a hacer con papas. La verdad no sé cómo los voy a hacer. Pero de que los voy a hacer, los voy a hacer. ¿Y de que comemos nopales? Comemos nopales. ¿Y de que comemos nopales, comemos? ¿Se mira de nublado, Josie? Es que ahí viene la water. Se mira bien nublado. ¿Por qué ahí viene? Miren cómo está de bonito el día, miren. Está bien bonito el día. Este, ahorita voy a ir a sacar una ropa y vamos a ir a comprar algo de comer. Para hacer de comer. Ahí va el otro. ¡Órale! Dile hi a mami. Ahí está. ¡Hola, mami! Dile bye. Dile bye. Se oyen bien bonitos los pájaros, que son hurranda. Los nopales los voy a poner a cocer. Y nada más le puse, lo único que le voy a poner es sal y un poquito de agua. Pues así es como van quedando los nopalitos que hice, que corté de aquí de atrás de mi casa. De este, miren, piqué un habanero, una cebolla y un poco de cilantro. Ahora le voy a poner un poco de nopalitos. De este, los pueden hacer diferentes. Yo los iba a hacer con carne molida, pero mi esposo decidió que íbamos a hacer unas costillas en el asador. Entonces decidí hacerlas así. Y las voy a acompañar con unas costillitas, pero las pueden acompañar con cualquier cosa. Con una carne asada, con frijolitos, con papitas. Con lo que sea la pueden acompañar y, pues sabemos que los nopales es una comida, es un alimento muy rico. De este. Y así es como quedaron, miren. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Y este, y... Gracias por sus comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete si te gustan mis videos. Y así, ahorita les voy a mostrar cómo... Cómo ya está listo con las costillitas. Y así es como me voy a comer mis frijolitos. Con unas costillitas con barbecue. Y una chuleta ahumada. Y unos frijolitos de la olla. Y así es como me expliqué si te gustas como mi día. Así es como... La 2021... Y así es como... Y así es como... ...i te gustó ese트... ...los tres días...